La llegada de las primeras lluvias a la entidad ha devuelto alegría a los rostros de los campesinos, representa el punto de arranque para iniciar con el ciclo agrícola. Los trabajos de barbecho de los terrenos han iniciado, el tractor surca con la esperanza de que se mantenga el temporal para sembrar, expresaron los trabajadores del campo Sergio Lima García y Rubén Escobar Aguatzin. Como ya empezó a llover, pues ya hay que empezar a trabajar el campo. Obviamente, porque ahorita está algo seco, así que digamos no está muy llémedo. Pero ya, ya hay que empezar a trabajar. Bueno, pues ahorita como está empezando, pues a lo mejor sí, porque no se sabe. Pues ahorita ya empezaron las lluvias, pero pues ojalá y que no llegaran a faltar después. Reconocieron que la falta de lluvia provocó incertidumbre, pero el cambio de la temporada de lluvias que se ha dado en los últimos años no les sorprendió. Ya, normalmente ya los tiempos han cambiado. Ya ni sabemos cuándo llueve o cuándo no llueve. O sea, ya no sabemos. Obviamente, pues nos tenemos que ir al tiempo, porque si no nada más sembramos normalmente, antes se sembraba en marzo, pero ya como ya no llueve en abril, en marzo, en abril, ya viene lloviendo ya hasta ahorita, hasta mayo, junio. Porque si sembramos así, pues está seco, no sirve de nada. ¿Nomente usted qué es lo que se dedica a sembrar? Maíz, trijol, avena, bueno, lo que nos ocupen. Después de la siembra, viene la labor para cuidar la milpa y así esperar que continúen las lluvias para que la cosecha cede. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés.